Nigeria Hay que estar callados en ese momento Hay que estar callados Vale, México Out, fuera Ricky, adiós, chao Luego, eh Ya sabéis lo que hay que poner Ya sabéis Que si no el chaval se va a llevar un buen mojón Hacerme caso, siempre que lo ponemos nunca sale Así me gusta, chat Así me gusta Bien Y, bueno, hostia, es un Puska Es que Puska es imposible, nunca sale, tío Nunca sale, la verdad Es de ahora Es de ahora, ¿no? Es de ahora Es de ahora Es de ahora No, era negrote Le ha dado un espasmo al que se lo estoy abriendo Le ha dado un espasmo al que se lo estoy abriendo Le está pasando Le está dando algo al chaval Mirad, mirad, mirad La anfitrión ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Algo, algo le está dando Le está dando algo al chaval Que no, que no, que no Que este tío Está convulsionando ahora mismo Está convulsionando Paga, cerda ¿Cuántos skills tiene? Quiero verlo Quiero observarlo Déjame observar cuántos skills tiene Tras de pierna Está convulsando el chaval O sea, mirad, mirad Mirad, mirad Mirad cómo lo mueve tú Le está dando algo a este chaval Tú, estás bien Escucha, estás bien Todo Look